Soy Erika Alpire, la psicóloga del pelo rojo, sexóloga y psicóloga clínica, creadora del método Do It With Love, que ya ha impactado y ha ayudado a más de un centenar de personas a aprender técnicas de amor propio, levantar bloqueos y obtener abundancia en todas las áreas de sus vidas. Te invito a ser parte del podcast, donde estaremos compartiendo contigo todos estos métodos psicológicos y del desarrollo personal de gran impacto. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos. Este día jueves, la psicóloga del pelo rojo les da la bienvenida. Quiero contarles que como la segunda temporada inicia hoy, tengo una pequeña sorpresa que más adelante les voy a estar diciendo. Ustedes saben que yo vengo llena de secretitos y llena de cositas buenas para ustedes. Realmente estoy muy contenta de volver con este espacio de psicología, de desarrollo personal, de inteligencia emocional, porque me parece, me pareció que volver un poco a la educación del ser humano es súper esencial. En estos tiempos nuestra salud mental está siendo demasiado vulnerable y creo que es justo y necesario que la psicóloga del pelo rojo vuelva con esa energía que usted sabe que me caracteriza para traerle muchos tips, para traer también invitados especiales. Voy a traer invitados especiales para hablar sobre temas de psicología. Estoy preparando una lista de unas preguntitas candelas, focositas y picantes para hacer una entrevista un poco más dinámica. O sea que cuando yo tenga una persona entrevistada al lado mío, vamos a hacer un test o un mini diagnóstico, un diagnóstico pequeñito sobre salud mental para ver más o menos dónde está la salud mental de las personas que estamos entrevistando. Se me van a poner nerviosa porque vamos a hacer preguntitas también sobre educación sexual, sobre sexualidad y preguntas tabú. Por ejemplo, entre las preguntas que yo tengo es, ¿el dinero trae felicidad? Sí o no, ¿usted qué opina? Y les hago esta pregunta a todas las personas que me están viendo, mandar saludos a los que me están mirando ahora mismo a través de las redes sociales. Besitos, saludos, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por el cariño que me han estado brindando estos días que he estado haciendo publicidad sobre el inicio de la segunda temporada de la psicóloga del pelo rojo. Entonces estoy contentísima de empezar a compartir con ustedes este segmento. ¿Qué más se va a venir de la psicóloga del pelo rojo? Vamos a disfrutar de entrevistas también. Yo quiero hacer esto un poco más dinámico, yo quiero hacerlo súper entretenido y pues yo creo que soy una mujer que me manejo mejor sola. Ustedes me han visto pasar por diferentes etapas, por diferentes programas, con diferentes personas y pues uno va creciendo. Eso es lo lindo de la existencia, eso es lo lindo de la vida. Yo sé que usted se enfoca en las cosas buenas de la vida, yo sé que usted no es una persona negativa y por eso es que yo me estoy dando este trabajito extra. Yo sé que he venido al mundo a cambiar algo y si yo logro cambiar un pedacito, un pedacito de usted, un pedacito de su mentalidad, un pedacito de ese corazón sote que yo sé que usted tiene, pues yo sé que he cumplido con una misión en este planeta. Porque si venimos, venimos al mundo a dar algo, vamos a dar algo bueno. Vamos a dar cositas ricas, vamos a dar cositas buenas, vamos a dar buenas vibras, buena energía, porque si no, ¿para qué estamos? O sea, si vamos a venir a vivir una vida amargada, una vida llena de dificultades, que ya tenemos dificultades, que ya tenemos cosas difíciles, entonces imagínese, pues ponernos el lado negativo yo creo que no es una opción. O sea que por eso es que esta chica del pelo rojo viene aquí a decirle que usted puede, a darle esos tips y esa energía que usted necesita, ese empujoncito diario. Las personas que me siguen en las redes sociales saben que yo día a día pongo muchísimas cosas sobre desarrollo personal, sobre inteligencia emocional y ese es el tema del que yo les quiero hablar un poquito este día jueves, sobre la inteligencia emocional. Las personas dicen tener inteligencia emocional, pero ni siquiera saben qué son las emociones. Las emociones son energía en movimiento. Ustedes saben que las emociones duran nada más que tres minutos. Ayer mi hija Valentina me decía, mami me dice, estoy súper enojada. Estoy enojada y ella tenía unas ganas pero de tirar todo por adelante. Yo le digo, vale, cálmate. Tres minutos es lo que dura una emoción. Una emoción de frustración, una emoción de enojo, una emoción también de alegría, también de tristeza. Entonces, si logramos tener el awareness y logramos tener esto en mente, pues las cosas se hacen un poco más llevaderas. Se hacen un poco más fáciles, un poco más sencillas. Especialmente cuando pasamos por momentos de estrés, cuando pasamos por momentos difíciles, tristes, frustrantes, que es normal. Tenemos más de 180 episodios de diferentes emociones en un día, un ser humano. O sea que imagínense, subimos y bajamos, estamos en altos y bajos. Y la persona que no sabe regular sus emociones, no sabe regular su sistema nervioso. Y al no saber regular tu sistema nervioso, pues puedes tener un sistema inmune, no solamente mucho más bajo y estar mucho más susceptible a enfermedades. O sea que todo va por ahí. Una mentalidad bonita, una emoción que viene y que va y que hay que saberla procesar. Las emociones, tenemos que saber procesarlas. Las emociones no se manejan. Hablamos mucho sobre el manejo de emociones y decimos mucho de las personas. Controle sus emociones. Las emociones no se pueden controlar. Las emociones hay que dejarlas fluir. Las emociones son como un río de agua que tiene un curso y que no se puede hacer que el agua o el río pues vaya para atrás, ¿no es cierto? O sea que lo mismo sucede con las emociones. Un tip que yo les doy es que cuando tengan alguna emoción fuerte, por ejemplo de rabia, empezar a respirar. La respiración es súper importante para el manejo de tu emoción para saber canalizar esa energía de enojo que tenemos y que queremos estallar. Muchas veces no sabemos cómo canalizar esta energía. Y pues en esos tres minutos de enojo usted puede hacer cosas de las que se puede arrepentir por el resto de su vida. O sea que atención con esto. No solamente usted puede hacer algo que atente a su vida misma, sino atentar no solamente a terceras personas, sino con las emociones de otras personas. Recuerde que las palabras que salen de nuestra boca no pueden volver a entrar. Y a veces herimos mucho a las personas sin darnos cuenta por el mismo hecho de que no sabemos controlar la emoción del enojo y de la frustración. Y explotamos en un momento y pues herimos a las personas. Y en la mayoría de los casos herimos a las personas que más queremos, que es lo que más nos duele. O sea que tengan cuidado con eso. Aprendan técnicas de relajación, de respiración y de alejarse. Siempre recomiendo que es un momento de enojo y de ira. Lo mejor que usted puede hacer es alejarse de su situación, dar un paso para atrás, respirar, contar hasta 20 y va a ver que poco a poco se le va a ir pasando. Y si no, pues usted necesita otras técnicas un poco más fuertes para lograr controlar esto. Pero si usted no lo logra, usted no espere que un terapeuta, que una psicóloga, una pareja, en el peor de los casos, venga a querer ayudarle. ¿Por qué? Porque nadie más que nosotros mismos conocemos nuestras emociones y conocemos lo que puede hacer que una situación estalle y pues explote. Y no queremos ir por la vida dañando otras personas porque al dañar otras personas nos dañamos a nosotros mismos. Voy a abrir un trajito porque tengo la garganta un poquito seca. Quiero mostrarle este vasito, se lo estaba mostrando a mi querida Karina, a mi querida productora que la tengo aquí, a mi Karen. Porque cada vez que se me venga una idea para compartirles, yo voy a apretar un botoncito aquí abajo y este vasito empieza a tener una luz. Tiene unas lucecitas en la parte de abajo y me pareció súper, súper chulo. Ahora sí, ahora sí me siento como en una discoteca emocional, con emociones fuertes, emociones, alegría, felicidad y todo lo que usted quiera. O sea que hoy no traje vino, hoy esto es nada más una agüita refrescante. Salud. Hola a todas las personas conectadas. Me encanta ver que las personas están en estos tiempos preocupadas y un poquito más al tanto de todo lo que es el desarrollo personal, el manejo de la inteligencia emocional. Una persona que carece de inteligencia emocional, como les digo, es una persona que va a fallar en todos los ámbitos de su vida, que no va a lograr no solamente conectar con otras personas de una forma óptima, sino que va a ir fallando y que no va a lograr sus objetivos ni sus metas, pues le va a ser muy difícil. No quiero decir que nunca, pero voy a decir que es un poco difícil si es que usted no tiene una inteligencia emocional óptima y si es que no ha desarrollado técnicas y herramientas que le ayuden a mantener sus emociones en check, en un cosito así bien, ¿cierto? O sea que más adelante lo que yo les quiero decir es que esta niña psicóloga ha traído un deck de cartas para leerles el tarot. No me van a decir que, por favor, Karina, yo sé que me van a decir que el tarot, que no sé qué, que no sé cuánto, no. Voy a aclarar primero que las cartas del tarot no son forma de adivinación. Las cartas del tarot fueron creadas con imágenes místicas que representan el subconsciente humano. O sea que es muy interesante cuando... Aquí están. Hola. Es muy interesante cuando damos desde un punto de vista psicológico otra perspectiva y otro enfoque. O sea que las cartas del tarot a mí me han ayudado y a muchas personas que han tenido el privilegio de pues sentarse delante mío y que yo les haga una lectura rapidita, pues me encanta porque damos un enfoque diferente. Las cartas leen más que todo el subconsciente. Ustedes saben que todos los seres humanos compartimos exactamente las mismas emociones, las mismas tristezas, las mismas frustraciones. Y lo que es lindo es que es una forma de que nos guíe, es una forma de que... de darle, aparte que son súper divertidas, de darle algo diferente, un toque diferente a... No sé. No me van a decir bruja tampoco. Bruja moderna. En esa clasificación sí puedo entrar. Como una brujita moderna. Ahora sí. Vamos a hacer una lectura general para usted que me está mirando del otro lado de su pantalla y tal vez está pasando por algún momento difícil en su vida y necesita y está por si acaso abrió su televisor, encendió y sintonizó la psicóloga del pelo rojo. Yo voy a hacer una lectura rapidita para que vea en qué situación, qué guía más o menos puede darle la vida para que no se sienta tan mal ni tan frustrada. Vamos a hacer una lectura rapidita. De seis cartas, tome lo que sé, lo que sé, lo que pueda resonar con usted y lo demás, pues déjeselo al universo, que es el mejor encargado de hacer las cosas, que las cosas sucedan. Me quedé frizada. Y pues, ok, las personas que me están mirando. Bueno, vamos a hacer una lectura general. O sea, que yo sé que cualquier problemita, cualquier cosa que usted tenga en su mente, puede ser que encuentre una solución rapidita a través de estas cartas. Ok, uy, estamos hablando de una energía masculina. Tengo una carta que representa una energía masculina fuerte, una energía poderosa, una energía que está un poco más como líder, como una persona fuerte, de carácter fuerte, de carácter dominante, por así decirlo, que sabe lo que quiere. Y pues, esta persona ha estado pasando por momentos difíciles, por momentos súper estresantes, por momentos que le han cambiado un poco el camino, que le han cambiado un poco la vida. Veo mucha preocupación. Si usted está preocupado en estos momentos, le voy a decir que suelta un poquito esa preocupación, esos ciclos malos que han estado viviendo, esos ciclos difíciles. recuerden que después de toda la tormenta siempre llegan cosas bonitas, llegan la calma, deje de estar enfocándose en las cosas malas, en las cosas difíciles, cambiar un poco la energía, dejar de ofuscarse, dejar un poco ese pensamiento de que no puedo, ese pensamiento de que es difícil, ese pensamiento de que no se va a dar. Entonces, acuérdense que nosotros como seres humanos manifestamos todo lo que sale de nuestra boca, o sea, que lo que usted dice es lo que va a pasar. Por eso es que nuestras cartas nos están diciendo que cuide un poquito ese sentimiento de frustración y pues no se enfoque tanto en las cosas malas. El rey de copas, otra vez energía masculina. Y si usted es una persona de sexo femenino y nos está mirando, esto significa que estás mucho en tu energía masculina. Esto significa que estás mucho en ese lado fuerte de la mujer. Nosotros como mujeres tenemos también, y los hombres también, tienen energía masculina y energía femenina. El balance de ambas es lo que nos hace que nosotros seamos seres humanos en equilibrio. Entonces, ahí es donde encontramos ese momento donde el ser humano llega a su plenitud. Entonces, esto nos está mostrando que nuestra energía masculina está muy fuerte. Entonces, hay que suavizarlo un poco porque especialmente si estamos buscando el amor, no podemos estar en una energía masculina porque vamos a rechazar a todo el que quiera ayudarnos, a todo el que nos ofrezca amor, protección, que es lo que la energía masculina nos tiene que dar. ¿No es cierto? O sea que a mis chicas que están ahí, pónganse un poquito más femeninas, pónganse un poquito más en el lado. No estoy diciendo que usted está viéndose como hombre o algo así. Estoy diciendo que su energía masculina está predominando, que está mucho enfocado en el trabajo, en sobrevivir, en proveer para la familia. Y yo sé que esto no es tan malo porque en el mundo en el que vivimos, pues nos obliga muchas veces a estar de este lado. Pero tenemos que equilibrar esa energía a través de muchas técnicas que les voy a estar diciendo. Ay, el poder. El poder. Usted tiene el poder de equilibrar y de cambiar absolutamente todo lo que sucede en su vida. Estos ciclos que nos hablan, las cartas que han pasado, los ciclos difíciles, que nada más que usted puede cambiarlos cuando cambie su enfoque, cuando cambie su energía, cuando se mueva en otra dirección. Una energía que está un poco bloqueada, una energía que no sabe para dónde moverse. Entonces, esta carta nos está hablando de que usted tiene el poder en sus manos de cambiar y de manifestar y lograr que toda esta situación tan difícil por la que está afrontando se solucione. Cómo a través de métodos, por ejemplo, cambie su mentalidad día a día, tome enfoques positivos porque más abajo ya no podemos ir. Llega un momento en el ser humano que pasamos por tantos problemas y dificultades que de ahí más abajo ya no podemos ir. De ahí tenemos que salir adelante, tenemos que sobresalir. Y pues esto es la belleza del ser humano, que tenemos el poder en nuestras manos para salir adelante de cualquier situación difícil en la que usted se encuentre. Vamos a sacar otra. Siga construyendo, siga enfocándose en usted mismo como ser humano. Recuerde que no podemos dar una taza de una copa vacía. Mientras usted más llena su tacita, va construyendo como ser humano, va enfocándose en lo que su cuerpo necesita, en lo que su mente necesita, en lo que su espíritu necesita, va a empezar a llenar esa tacita y va a poder dar más a las otras personas, a sus familias, a sus hijos, a sus padres, en el trabajo. O sea, que vaya construyéndose de a poco que el ser humano se construye. El ser humano no nace perfecto, no nace poderoso, no nace rico. Pero si nacemos rico, con muchas cosas para desarrollar. Pero si usted va construyéndose, usted va a ver cómo va a alcanzar ese potencial que tanto anhela, porque si lo tiene, lo tiene y las cartitas se lo dicen. O sea que, deje de estar discutiendo también. Si usted anda ahí en problemitas con otras personas, les recomiendo que deje esa energía de discusión y que se enfoque en usted mismo. Ahora sí, nos salió algo femenino para mis chicas. Mis chicas que tienen, tal vez están muy preocupadas por proveer para la familia, como les dije, esa energía masculina de dar. Muchas somos mamás solteras. Yo me pongo en esa situación también. Que estamos en Nueva York, que es tan difícil. Lo único que queremos es dar y dar y dar a nuestros hijos, proveer. Pero no podemos dar de una copa vacía, como nos salió en las cartas. O sea que, mujer poderosa, enfóquese en usted misma primero. Y va a ver cómo sus hijos, cómo su alrededor va a absorber esa energía bonita de que usted se ama, usted se quiere a usted misma. Y entonces, pues todo a su alrededor va a ir cambiando de a poco. Espero que les haya gustado esta lectura rapidita de las cartas del tarot. Y pues, si le interesa una lectura amorosa o una lectura de otra forma, no dude en ponerse en contacto con Eri. Voy a ir a una pequeña pausa, mientras doy un cerdito de mi vasito. Y se me venga otra idea de estas fantásticas que se me vienen a mí para conversar con ustedes un poquito más. Ya vuelvo. Soy Erika Alpire, la psicóloga del Pelo Rojo. Sexóloga y psicóloga clínica. Creadora del método Do It With Love. Que ya ha impactado y ha ayudado a más de un centenar de personas a aprender técnicas de amor propio, levantar bloqueos y obtener abundancia en todas las áreas de sus vidas. Te invito a ser parte del podcast, donde estaremos compartiendo contigo todos estos métodos psicológicos y del desarrollo personal de gran impacto. Bienvenidos. Soy Erika Alpire, la psicóloga del Pelo Rojo. Sexóloga y psicóloga clínica. Creadora del método Do It With Love. Que ya ha impactado y ha ayudado a más de un centenar de personas a aprender técnicas de amor propio, levantar bloqueos y obtener abundancia en todas las áreas de sus vidas. Te invito a ser parte del podcast, donde estaremos compartiendo contigo todos estos métodos psicológicos y del desarrollo personal de gran impacto. Bienvenidos. Hola, hola. Bienvenidos otra vez. Gracias por sintonizar la psicóloga del Pelo Rojo. En este su primer episodio, déjenme contarles que estaba haciendo una tiradita del tarot para poder guiarle un poquito más en cualquier problemita por el que usted esté pasando. Y pues, como venía explicándole, las cartas del tarot no hacen adivinación. Lo que sí, una persona que es psíquica, las personas que hacen, que leen, por ejemplo, la quiromancia, que es la lectura de las manos, las cartas del tarot, o los medium, bueno, los medium ya están en otro nivel. Pero todo esto se basa en una lectura energética. Las personas que tienen una energía un poco más abierta y que han desarrollado ciertas habilidades, pues logran leer un poco la energía de otras personas. Entonces, al poder entrar en el campo energético de la otra persona, se puede tener mucha información. La energía, pues carga información. Y las personas que, como les digo, ya a veces nacen con este psique un poco más desarrollado, logran comunicarse únicamente, energéticamente, con las otras personas. Y logran tener una lectura sobre, no solamente las emociones, sino, pues, mucho más allá. Entonces, es súper interesante. A mí me encanta todo lo que es, si se puede decir este misticismo, pero no tiene nada de misticismo, porque esto está completamente comprobado, de que, pues, la energía carga información y que podemos leer a las personas. ¿Cuántas veces usted no ha entrado a una habitación y ha encontrado, o sea, ha sentido incómodo al ver que hay muchas personas allá adentro? Y ha sentido tensión, ¿no es cierto? Ha sentido tristeza, ha sentido alegría, ha sentido incomodidad. Pues eso es su cuerpo, que está leyendo la energía del lugar. O sea, que imagínese una persona que desarrolla un poco más. Esto lo hace mucho la CIA y el FBI. Entonces, uf, si supieran lo que esos muchachos están metidos. Ellos contactan hasta medios. También la policía de Nueva York contacta a Mediums. Y estas son informaciones que ustedes las pueden encontrar en cualquier parte para resolver casos de asesinatos, por ejemplo. Entonces, ellos contactan a Mediums para que los ayuden a buscar, no solamente muchas veces restos, sino también personas desaparecidas. O sea, que es muy interesante cómo el ser humano tiene tanto poder de hacer muchas cosas. Entonces, pues, ya ustedes saben. O sea, que no tengan miedo a una lectura de las cartas del tarot. Ya lo saben. Y si quieren que yo les lea las cartitas así, pues, personalizadas, no duden en ponerse en contacto conmigo. Eri. ¡Ay! Les voy a hablar de los accidentes, ya que estamos aquí. Un 800 no foo. Ustedes saben que Eri Calpire trabaja. Ahí pueden ver en sus pantallas ese flyer tan lindo que me quedó que los hago yo misma, por si acaso. No pueden ponerse en contacto conmigo, Eri, al 929-541-1133. En caso de que usted haya sufrido algún accidente de tránsito, una caída, un resbalón, nosotros, pues, como especialistas asesores, podemos contactarlo con un abogado que le ayude a resolver su caso, con centros médicos, que le ayuden con una fisioterapia, que lo ayuden a que usted vuelva a un estado de salud óptimo. Contamos con más de 25 estados del territorio americano en el que podemos brindarle asistencia en caso de accidentes. O sea, que no dude en ponerse en contacto conmigo. También, cuando usted reciba un flyer que yo los envío por todas las redes sociales, sea amable y compártalo. Porque usted no sabe si la otra persona ha sufrido un accidente y tiene un dinerito o una reclamación o una compensación y que a quién no le cae mal un dinerito en el bolsillo. Lastimosamente, nuestras lesiones pueden ser progresivas. Las lesiones de accidentes no se ven en ese momento. Puede ser que después de un mes, de dos meses, le duela la espalda, le duela la cabeza, le duela la rodilla y pues usted no sabe de qué. Entonces, pero no espere mucho tiempo después de su accidente que hay ciertos límites de tiempo para que usted tenga su compensación y también pues trabajamos con los seguros para que su vehículo sea devuelto o se pueda solucionar su situación con un carro rentado, etc. O sea, que Erika pide a sus órdenes. Muchísimas gracias a las personas que pues confían en nuestros servicios del 1-800-NO-FALL. Y qué más, qué más tenemos. Nuestra querida Deyanira. Recuerden que ella es no solamente abogada de inmigración, sino que ella ahora está ayudando a las personas a obtener su E-TING number y el E-TING number también. Entonces, pueden inscribirse con ella en sus redes sociales. La pueden encontrar. Ahí está su número de teléfono, 929-521-5817. Ella es también especialista en taxes, en procesos migratorios. Cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga, no dude en contactar a Deyanira Santana, que ella es, pues, aparte que excelente profesional. Siempre está disponible para nuestra comunidad latina. O sea, que saludos a ella, que hace un par de programas estuvo con nosotros también. Está dando cursos de preparación de impuestos. Esto puede ser como un trabajo extra para cualquier persona que quiera un dinerito extra, especialmente, yo creo que durante todo el año. Ella nos dijo que durante todo el año están abiertos el IRS, pero la época de taxes, pues, es la que más se mueve. Creo que de febrero a mayo o abril, algo así. Y ella está, pues, dando cursos virtuales de preparación de impuestos. Aprende y sé parte de una industria que siempre está en alta demanda. O sea, pueden inscribirse con ella para que usted aprenda cómo manejar no solamente sus propios impuestos, sino también dar, pues, este servicio y tener un ingreso extra. O sea, que tienen la información en sus pantallas si es que les interesa desarrollar un poquito de otras habilidades que nunca está de más para las personas que están en casa, mamás, que tienen esas horitas extra. Esto está súper cómodo porque todo es a través del internet. O sea, que usted no tiene que levantarse, ir a ningún lugar físico. Las clases son completamente virtuales. El curso incluye estado civil, dependientes calificados, cuentas de jubilación, depreciación, quién puede presentar los impuestos y el curso dura seis semanas. Tiene 15 cupos. Se les está llenando. Qué bien de Yanira que estás dando estos cursos de preparación de impuestos. Súper importante. O sea, que no se olviden contactarla para que usted tenga ese ingreso extra. Saludos a ella. Pronto la vamos a tener en el programa otra vez. ¿Qué más les puedo decir? Tengo mi lucecita aquí todavía. La voy a apagar porque creo que se me va a morir mi batería. Hola, chicos. Gracias a los que me ven. Yo quiero recordarles una cosa. La vida no siempre nos da aquello que nosotros damos. Yo he estado pasando por una situación un poquito, unos meses muy difíciles. y pues muchas veces yo sé que usted se pregunta lo mismo. ¿Por qué si soy una persona buena me pasan cosas malas? ¿Por qué si yo doy lo mejor de mí misma la gente no me da aquello que yo le ofrezco o que le estoy dando? Y pues la vida no funciona así porque la vida no es un negocio. La vida no es que yo te doy y vos me das. La vida no es un intercambio de cosas. O sea, la vida es es bonita. La vida nos trae dificultades. La vida nos trae muchos problemas, muchas cosas, muchas tormentas, por así decirlas. Y pues como el dicho dice, hay que saber bailar debajo de la lluvia porque la tormenta al final pasa. Entonces, si usted está pasando por un momento y dice ¿cuándo se va a terminar? ¿Cuándo voy a salir adelante? ¿Cuándo voy a ver la luz? Vivimos en momentos que son difíciles económicamente. Miren el caso de nuestra querida Venezuela, un país que está luchando tanto y pues que no ven la luz, no es cierto, la luz del próximo día, no saben cómo van a sobrevivir y da mucha tristeza, muchas lágrimas. Yo sé que ustedes vieron esos videos y a mí se me caían las lágrimas de ver a los venezolanos otra vez en el mismo problema. Pero el día también esconde dentro de sí mismo momentos llenos de cosas bonitas. Si usted tiene familiares, si usted tiene personas que ama alrededor, cuando pasen momentos difíciles enfóquense en las cosas pequeñas. Esto me ha ayudado a mí muchísimo en momentos difíciles porque queremos acaparar mucho en un mundo donde no podemos. entonces el enfocarnos en los momentos pequeñitos, en los momentos especiales, usted va a ver que su perspectiva de la vida cambia. La empatía, siempre les estoy hablando de la empatía que es sentir lo que la otra persona está sintiendo, que es ponerse en los zapatos de la otra persona, que es sentir un poco la alegría y también la nostalgia de la otra persona. Eso es lo que nos hace humanos. Una persona que es empática es una persona que está conectada con los otros seres humanos, es una persona que logra conectarse con su propia humanidad. Y al hacer esto, usted va a ver que es como una bolita de nieve que vas creando dentro de ti mismo y que va creciendo con las demás personas porque un acto de bondad, un acto de cosas buenas, de cosas bonitas, tiene un gran impacto en las demás personas. Y pues, si usted va a ser un agente de impacto, sea un agente de impacto de cosas buenas, de cosas bonitas en la vida, si usted va a un banco y se encuentra con una cajera que está mala, que está aburrida y que le responde de mala gana, usted no le vaya a dar la misma medicina. Usted cambia su actitud porque usted es mejor persona y usted da lo que lleva adentro. O sea, que si usted devuelve esa energía mala que está recibiendo, pues está aportando algo mal. Las personas pasan por muchas cosas en su vida y si usted ve a una persona que no es amable, es porque esa persona tal vez está pasando por algo difícil y si usted aumenta esa energía, pues puede contribuir a que esta persona se entre en una depresión mayor, en pensamientos de suicidio, en muchas cosas. O sea, que una palabra amable, un gesto bonito puede cambiar no solamente el día de una persona sino le puede salvar la vida. O sea, que vaya por la vida haciendo cosas bonitas. Ese es mi consejo que yo siempre les estoy dando a todas las personas en mi día a día. Ahí entra también tu inteligencia emocional. Una persona que tiene esa inteligencia emocional sabe que el dar va a impactar a otras personas. Entonces, dar lo mejor de sí mismo. Las personas más exitosas del mundo andan dando consejos, andan liderizando, andan contribuyendo. ¿Por qué? Porque ya saben que tienen suficiente. Y al tener suficiente, pues ellos saben que pueden contribuir de manera positiva a un mundo donde desde ya está muy difícil. O sea, que si usted sigue a personas que son, no siempre quiere enfocarme en personas millonarias, pero cuando hablamos de éxito, las personas siempre tienen una mentalidad de que es una persona que tiene mucho dinero. Las personas exitosas son las personas que tienen paz y una persona que tiene paz es una persona que ya lo tiene todo. Entonces, enfóquese en su paz mental, en su paz emocional, y va a ver cómo lo demás va llegando por añadidura. Entonces, vamos a hablar de una fiesta. Kari, vamos a hablar de una fiesta que se nos viene y pues tal vez yo me encuentro yendo a una fiesta de Old White Affair. Este es nuestro querido Johnny Cash que hace estas fiestas súper divertidas en todo lo que es la ciudad de Nueva York. Este evento va a ser este sábado 24 de agosto. Si a usted le gusta vestirse de blanco, acuérdense que estos son fiestas en botes. Este es un Jewel Jot, es un yate donde pues es todo de lujo. A las 11 de la noche se empieza a bordar, el bote sale a las 12 de la noche, tiene que tener una identificación válida para que pueda entrar, sus boletos los puede conseguir en Eventbrite, ahí pueden tener información de los costos. Salen de Skyport en la Marina, 2430 East en el FDR Drive en New York City, o sea que la música hay desde Hip Hop, Reggae, Latin Music y de todo, o sea que a las chicas y a los chicos que andan buscando qué hacer este sábado 24 de agosto, no duden pues en buscar esos tickets en Eventbrite para que disfruten conmigo y con nuestro querido Johnny Cash esta noche en el mar, no en el mar, en el Hudson River, pero creo que abre también al mar, o sea que la cosa es que usted va a estar en un bote pasándola rico, bailando, disfrutando y pues vistiéndose de blanco porque es una fiesta de todo blanco, a mí me encanta, el blanco es súper elegante y en el verano más, estos días de verano en los yates se ponen riquísimos, o sea que nos vemos ahí chicos que estén interesados en acompañarnos en All White Affair Jewel Jack, ya lo saben, el sábado 24 de agosto que ya viene ahí cerquita, estamos en todo lo que es el verano en Nueva York y qué más rico que irse a una fiesta en un botecito, me encanta, qué rico. Yo quiero pedirles a ustedes un favor, si ustedes tienen alguna duda o alguna sugerencia sobre qué hablar en la psicóloga del pelo rojo, algún tema de interés, no dude en ponerse en contacto conmigo, en enviármelo para que yo así pueda desarrollar el tema y podamos pues no solamente resolverlo, sino también ponerle a usted una perspectiva diferente, tenemos educación sexual, yo sé que a todos les gusta, a todos les gusta escuchar un poco de temas picantosos, temas bonitos, temas, a mí siempre me preguntan, Kari, cuando escuchan que soy psicóloga y sexóloga, ustedes no saben la cantidad de preguntas que me dicen, ay, sexóloga, pero qué interesante, porque las personas no tienen ni la menor idea de lo que es la profesión de sexología, yo tengo un masterado en sexología, estudié en Global University hace ya un par de años, entonces, la persona piensa que yo por ser sexóloga soy experta en sexo, no señor, si usted supiera, o sea, no, no se va por ahí, siempre me dice, ay, Eri, entonces te sabes todas las posiciones del Kamasutra, te sabes todo el sexo tántrico, y yo me quiero morir porque está súper alejado de lo que es la realidad, entonces, les voy a explicar un poquito, no solamente lo que significa ser sexóloga, sino algunos casos que tratamos dentro de la sexología, la sexología es una rama de la psicología que se dedica a la salud sexual y a la educación sexual, trabajamos con personas que han pasado traumas sexuales, no solamente abusos sexuales, sino traumas de diferentes tipos, ok, o sea que nos enfocamos en la salud sexual, en la educación sexual que ya es educándonos dentro de un, dentro de una relación sexual saludable y completamente sana, ok, también entra dentro de esto lo que es la salud reproductiva, lo que es la salud reproductiva tanto femenina como masculina y obviamente también lo que es los primeros años de infancia y lo que es la adolescencia cuando ya pues los seres humanos vamos entrando en un campo más sexual los años de adolescencia, o sea que una sexóloga es una persona que también ayuda a personas a desarrollar no solamente una sexualidad dentro de un matrimonio, dentro de una relación, sino también a tener una sexualidad sana, una mente sexual sana, porque hay personas que tienen mucha distorsión en la sexualidad porque han sido guiados no solamente a través de la pornografía, sino a través de una infancia difícil, traumática con abusos sexuales, entonces pues se crea una distorsión de lo que es la sexualidad, ayudar a estas personas a que salgan de estas situaciones y logren tener relaciones sexuales satisfactorias, es uno de los objetivos de ser de lo que es esta profesión, entonces dentro de los casos que atendemos no solamente de abuso sexual, sino también casos de predadores sexuales, por ejemplo, que son muy delicados porque yo me he tomado muchos de estos casos muy, muy, muy en serio y hay muchos profesionales que no quieren agarrar estos casos, pero no podemos dejar a estas personas libres por ahí, entonces pues son temas muy delicados que van al lado de la psiquiatría, de la psicología y de la sexología y pues esto es lo que abarca lo que es ser una sexóloga o un sexólogo que pueden ser profesionales de ambos tipos. Dentro de las parejas pueden ser heterosexuales o homosexuales, se encuentran muchos traumas psicológicos que han sido producidos de diferentes formas y poder encontrar el por qué un ser humano no logra de disfrutar de una relación sexual sana pues es el objetivo de una sexóloga encontrar ciertos patrones de comportamiento que logren que usted pueda tener pues un disfrute placentero de su sexualidad. Hablamos de la sexualidad como salud sexual, como educación sexual, como algo innato del ser humano, todos nacemos en una relación sexual, todos en algún momento tenemos relaciones sexuales y pues hacerlo de una manera sana de una forma basada en la educación es uno de nuestros pilares fundamentales como profesionales en la sexología. Entonces, no tiene nada que ver de que yo venga y le enseñe el sexo tántrico o el kamasutra o cosas así pero más o menos dándole una explicación de lo que significa ser sexóloga. Ay, mi amor, la información de la fiesta del sábado, el bote, yo te la voy a pasar. Sí, esto va a estar súper interesante, nos vamos a ver por ahí si quieres. La voy a estar subiendo en las historias de la psicóloga del pelo rojo para que también puedan pues tener acceso que va a estar muy lindo. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, chicos, ya yo estoy a punto de despedirme de este espacio de la psicóloga del pelo rojo. Espero no haber hablado mucho, no habernos aburrido, pero simplemente estoy dando un pequeño aporte con este espacio a la salud mental y pues darle un poquito a usted de energía positiva, de energías buenas, de buenas vibras y decirle pues que la vida es hermosa y que sí vale la pena vivirla y que usted se enfoque en dar cosas buenas que la vida se va a encargar de darle cosas buenas a usted, no siempre de las mismas personas, pero va a ver que poco a poco su círculo se va a ir conectando y va a ir creciendo y pues usted va a estar recibiendo cosas bonitas, ¿ok? No significa que no pasemos por dificultades, los problemas lastimosamente son parte del ser humano que no podemos evitarlo, que no podemos pues vivir en una burujita donde creamos o creemos que la vida es bella y que siempre va a estar de color rosa, entonces acuérdense que el ser humano es pues lleva un lado oscuro, lleva un lado de luz, entonces saber equilibrar esto es uno de los propósitos del ser humano en este planeta Tierra, o sea que no se olvide de conectarse con su divinidad, no se olvide de conectarse con usted mismo, no se olvide de dar lo mejor de usted mismo a otras personas, ser amable siempre y de tomarse una copita de vino de vez en cuando para relajarse un chin también, o sea que muchísimas gracias a los que nos ven, gracias chicos por estar conectados, un montón de gente conectada por todas partes, los quiero, los amo, muchísimas gracias, un besote y nos vemos el próximo jueves que ya traigo invitados especiales y preguntas o cositas sobre sexualidad que vamos a estar preguntando también a ellos, a ver que nos responden, prepárense a las personas que van a venir a sentarse a mi lado porque les voy a estar poniendo unas preguntas incómodas que a veces nos hacen pensar dos veces y pues vamos a ver dónde anda esa inteligencia emocional especialmente con los artistas porque los artistas andan ahora un poquito pues demasiado estresados y pues vamos a ponerles un enfoque diferente, o sea que se viene bonito, nos vemos el próximo jueves, un besito para todos, se me cuida. Soy Erika Alpire, la psicóloga del Pelo Ro, sexóloga y psicóloga clínica, creadora del método Do It With Love, que ya ha impactado y ha ayudado a más de un centenar de personas a aprender técnicas de amor propio, levantar bloqueos y obtener abundancia en todas las áreas de sus vidas. Te invito a ser parte del podcast donde estaremos compartiendo contigo todos estos métodos psicológicos y del desarrollo personal de gran impacto. Bienvenidos. Soy Erika Alpire, 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 soy Erika Alpire,